Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este. Amigos, estamos en la Pink Carpet con Roger González Show. Un desmadre, acceso exclusivo a muchos, muchos artistas. Se viene una noche increíble, nos vamos a divertir en la fiesta de MTV Meow. ¿Y el productor? Miren el look del productor, ¿eh? Increíble, ¿eh? ¡Eso! A ver, pónganse los dos. ¡Eeeeh! ¡Como loco! ¡Este no es ser generoso! ¡Me han salido! ¡Ya vamos a entrar! Un saludo para Roger González Show, se les quiere un abrazo. ¡Muchas gracias! ¡Chao, crack! ¡A Sebastián Villarobos conmigo! ¡Eeeeh! ¡Aguate! Now watch me web, ey! Now watch me web, ey! Now watch me web, web! ¡Tu cacho favorito! ¡Uy! No pasó nada, no pasó nada, todo está perfecto. Este, espero que sea una gran noche, soy nominado en tres categorías. Así que bueno, ojalá nos llevemos un gatito para la casa. Amigo, estás, ¿no te estás muriendo de calor? Bueno, la verdad no, este, pues la moda no incomoda, ¿no? La moda no incomoda. Entonces, me gusta siempre venirme como bien, como original, por decirlo así, para los premios. Y entonces, desde que yo me sienta bien, así haya calor, frío, haga lo que haga, todo va a estar bien. Tú eres miembro de Los Caballeros, ¿verdad? Es correcto, un miembro orgulloso. Mira lo que te trajimos, amigo. Ok, buena onda. El gatito de la suerte para que salgan ganadores esta noche. Esperemos, esperemos que así sea. En caso de hacerlo, le haremos buen tributo en la fiesta y en caso de no hacerlo, también. Que traen los outfits más cool de toda la alfombra, ¿eh? Gracias. Qué originales que están, amigos. Venimos inspirados cuando Britney y Justin Timberlake llegaron en denim, pero le agregamos un poco de glamour. ¡Arla Medina! ¡Ah! Otra alfombra junto, qué gusto verte aquí. Otra alfombra, ya se nos está haciendo costumbre. ¿Sabes qué pasa? Dicen que las mujeres nos tardamos mucho en arreglarnos, pero en este caso yo no sé. Creo que Roger se toma su tiempo, es distraído, joven. Es distraído. Pero bueno, Carla Medina, lo están comprometiendo al señor Rogelio. Ya, ya, en su propio programa. Qué barro, Carla, qué barro. Te vale. Ah, Roger, hermano, te mando muchos abrazos, como siempre, te amo, chao. Yo siempre me gusta venir de una manera diferente y hoy estoy pasando el mensaje del amor. La artista brasileña, el momento, te tenemos una sorpresa. Te va a hacer ganar tu nominación. Está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo, Carla? La suerte, está cargada. Ah, pero tú estás dando esto para todos. No. Qué guapa que estás, amiga. Porque aún es divasa, ni con el pétalo de una rosa. Divasa, la más guapa de México. Guapa no, mi amor, guapísima. Estamos en los MTV Meow 2018, estamos celebrando, felices, Roger. Los quiero mucho, si Dios quiere. Sigan escuchando mi primer álbum, Mantra, sigan escuchando Por Perro y todo lo que está pasando. Nos vemos pronto aquí en México para muchos shows en vivo. Me toca llegar nominada en dos categorías a los MTV Meow, Artista más chingón de México, Insta Crush. Y además me toca cantar un performance en el que voy a hacer hasta beatbox, pues. Y voy a creer en la suerte de Roger. ¡Sale! Señor, quiero una entrevista, señora. ¡Roger! Oye, el gato de la suerte, ¿por qué traen el gato de la suerte? Hemos estado viendo como backstage de lo que está pasando y nos estamos divirtiendo. Y muchos personajes nuevos que van a venir al programa, ya estuvimos viendo ahí artistas que se vengan. Sí. Señor productor, ¿usted se vino de Ciudad Iluminada? No, no, pero mirá, o sea, allá quedé como la bola de boliche, ¿no? Ya me hacen girar ahí. Ahí va. El J Balvin baila al ritmo de la bola. Ahí está. Ahí está. El J Balvin, la J, ¿es de Juan Balvin? De José, de José. José Balvin. Amigo, es la súper duda que tenía. Qué gusto tenerte aquí. Vas a cantar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Gracias a Dios. Tenemos un show de varias canciones. Está invitada Anita, está invitada Liam Payne. Realmente buena vibra. ¡Mario Bautista! ¿Cómo estamos? La verdad que bien feliz, contento de estar en esta Pink Carpet y disfrutando los premios. Amigo, el cantante mexicano con más buena vibra en esta alfombra. Muchas gracias, papi. Disfrutando, disfrutando esta bella noche. Son una belleza, los amo y que siga la buena rumba. Qué súper alfombra tuvimos esta noche en los MTV Miau. No podía faltar mi amigo Roger. No podía hacer falta todo este gran equipo. Este gran equipo. Este súper trabajo que hizo este gran equipo. Los adoro, los amo, amigo. Trabajar para Roger González en esta alfombra es lo mejor que hay. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sí! Suscríbete a nuestro canal de YouTube o también puedes ver dos videos como el número uno o también como el video número dos. Gracias, Gutiérrez.